Música Ayer discutimos por tonterías que nos seguimos Ayer nos peleamos y sin darnos cuenta se nos fue la mala Y hoy arrepentido pido me perdones por lo que te he dicho Pues veo que ya no hay vuelta, hay preparadas, besan tus maletas Y ahora que tú ya te vas, te quiero yo preguntar ¿Quién me mandó a estar de loco? Ahora me dejas y yo me quedo solo ¿Quién me mandó a estar peleando? Ahora tú te vas y quién sabe hasta cuándo ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? Ahora se pregunta ¿Quién me mandó a estar de loco? Ahora me dejas y tú me perdones ¿Quién me mandó a estar peleando? Ahora tú te vas y quién sabe hasta cuándo ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? Ahora se pregunta me la hago yo ¿Quién me mandó? Ahora tú te vas y quién sabe hasta cuándo ¿Quién me mandó? Ahora tú te vas y quién sabe hasta cuándo Ayer discutimos por tonterías que nos seguimos Ayer nos peleamos y sin darnos cuenta se nos fue la mano ¿Quién me mandó? Ahora me dejas y yo me quedo solo ¿Quién me mandó a estar peleando? Ahora tú te vas y quién sabe hasta cuándo ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? Ahora se pregunta me la hago yo ¿Quién me mandó? Ahora tú te vas y quién sabe hasta cuándo